Ustedes están acá, van a ir, y van a ir corriendo, 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 y van a agarrar un ganchito. Este ganchito se lo van a poner a tu amiguito. Como tú eres para este lado, te vas a ir con mi amiguito, con el abuelito. Y como tú eres un ganchito, te vas a poner a mi ganchito, y le pones un ganchito. El que ponga más ganchito, va a ganar, ¿no ves? Ahora sí. A la puerta de tres me ayudan y empezamos. ¿Cuánto me voy a dar tres de saludos para que corran juntos? Y, ay, ya, no te lo quiero a nadie en el cuello. ¡Ay, ya, 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 ya. ¡No te ven! ¡Blackści! ¡ lunch! ¡Chileza! ¡Chileza! 14, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 32. ¡Vamos! ¡Ya, por favor! ¡Muy bien! Ahora sí. Venga para acá, mi amor. Venga para acá. Por favor, vamos a contar los malditos. Por favor, vamos a contar todos los malditos que te hacen. Muy bien. Ahora sí, contamos todos juntos, ¿sí es? ¡La piñata! A ver, no, lo máximo, por favor. Vamos a ir atrás, atrás, atrás. Dos... ¡Más fuerte! Cuatro... ¡Más fuerte! Cinco... ¡Tres! ¡Siete! 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 ¡Oye! ¡A ver, los cinco más atrás, por favor, los cinco más atrás! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Tien! ¡Diez! ¡Oye! ¡Oye! ¡Doc! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Quince! ¡No hay otro más! ¡No hay otro más! Por acá, por acá, por atrás. ¡Nada, nada! ¡Muy bien! ¡Vince! ¡Gancitos a ver que la mujer le ponen las palmas para la escritura! ¡Ah! ¡Está muy bien! Vamos con los malditos, a ver, con los hombres. ¡XXXE! ¡Yups con los millones de dólares! ¡Yups con los que crear unoberto de nunca. ¡Nada, tinha personas lavandos en el marco10. ¡A母 salary, man! ¡Ah, de alguna lado! ¡A jefe y a dos! ¡Aji ¡Jupi! ¡Gracias allá ab dib a un �! ¡Año!